Los mandamientos estaban que el piso estaba parejo, sin embargo aquí tenemos una ligera alteración con una diferencia de casi un metro en relación a la parte circundante. Y aquí alrededor todo ese tipo de agretamientos, muchos. Gracias por ver el video. Esa es una de las gritas más pronunciadas. Y me llama la atención esta línea. Desde Pueblo Viejo, municipio de Venezuela Carranza, el estado de Michoacán. Dando cotidiano en el Face y cotidiano 3 meses en el YouTube. Aquí estamos.